Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de septiembre. Un mes la verdad que ha sido bueno. He leído cinco novelas, tres del siglo XIX y dos del XX. Ninguna decepción, aunque lógicamente hay novelas que me han gustado más que otras. Así que vamos a ello. Y la primera novela que leí fue La niña duende de George Sand, novela de 1849, que forma parte de una tetralogía que forman el ciclo campestre. Son cuatro novelas pero que se pueden leer de forma independiente. Esta es la tercera y por lo que se ve es la más conocida. Nos vamos a encontrar con la historia de dos hermanos, Landró y Silvinet, que son mielgos. Mielgos son como mellizos, o sea, totalmente iguales, pero que además tienen una dependencia total el uno del otro. O sea, no pueden hacer cosas independientemente. Todos lo hacen juntos, los sentimientos son los mismos. Hay una gran dependencia entre ellos. Entonces los padres, ante estas problemáticas, según van creciendo los niños, deciden separarlos. Para ello, se llevan a Landró a trabajar fuera. Silvinet lo lleva fatal y va a ir a visitarlo sin que nadie lo sepa, ni siquiera a su hermano, para por lo menos verle, el mero hecho de verle y él sentirse más tranquilo. Landró va a ir de cuando en cuando a visitar a su familia y en esas visitas que va haciendo se ve que Landró va siendo más independiente y es algo que Silvinet no acepta, no llega a entender por qué no está tanto con él como estaban antes. Ante esta situación, Silvinet se va hacia el bosque y se pierde. Está mucho tiempo sin encontrarlo. Entonces Landró decide ir a buscarlo. Al no encontrarlo, se va a topar con la niña duende. Esta niña duende es una chica andrajosa, me recordó mucho a Marianela de Galdós, que tiene muy buenos sentimientos, muy amable, además es nieta, ella es huérfana, pero su abuela vive con su abuela y ella es la bruja, digamos, de la zona y por lo que se ve, la niña duende ha heredado ese don. Entonces Landró va a hacer uso de la niña duende para saber dónde está su hermano. La niña duende se lo dirá, pero a cambio de algo, de algo que será lo que condicione toda, bueno, el resto de la novela. Es una novela juvenil, sencilla, es amable, tiene muy buenos sentimientos. Se encuentra como en una encrucijada entre el siglo XVIII, porque es una novela muy moralizante, habla mucho de los prejuicios, y también del siglo XIX, del romanticismo, por esos sentimientos exaltados que van acorde con la naturaleza que los rodea. Está bien, como digo, sí es cierto que a mí el final no me convenció mucho. El final, a ver, el final está bien, o sea, cierra la novela, es una manera de verlo, de llevarlo a cabo, por el tema de los prejuicios, sí, pero creo que si no hubiese habido tal giro que se produce en la novela, que es lo que va a originar ese final, y los hechos hubiesen seguido el rumbo que estaban llevando, aunque se hubiese llegado al mismo final, creo que me hubiese convencido más. Aún así, es una novela agradable, sencilla, con un buen retrato, sobre todo de la ambientación. Habla también de algún que otro tema un poco escabroso, sobre todo a día de hoy, que la novela se lleva a cabo, aunque de forma muy rápida, como uff, pero, en fin, son temas sociales duros que se viven hoy en día, que también se retratan en esta novela, y, en fin, se puede leer, aunque ya digo que es muy juvenil, pero, aun así, se puede disfrutar a cualquier edad. La verdad que sí, que es para recomendarla. La siguiente novela que leí fue La señora Jenny Treibiel, de Theodor Fontaine, o Fontaine, no sé, es alemán. Este es el autor de Effie Briss, que es la novela de adultera en Alemania. Esta novela es de 1892, totalmente realista, y su protagonista es Corina, es una joven, guapa, que tiene dos pretendientes. Por un lado está Marcel, que es su primo, de la clase media, igual que ella, y, por otro, Leopold, que es de la clase alta y que es hijo de esta señora Jenny Treibiel. Digamos que narra cómo esta chica se interesa más por lo que va a ser su vida futura, es decir, le interesa más lo material que lo sentimental. Digamos que ella casa mejor con Marcel, tienen más cosas en común, piensan más o menos de la misma manera, pero, digamos que ella quiere vivir bien, y por eso está más interesada en Leopold. Su madre, la madre de Leopold, que es esta Jenny Treibiel, digamos que es el ejemplo a seguir de Corina, porque esta mujer, en su juventud, estaba con el padre de Corina, pero conoció al señor Treibiel y le pudo más lo que es lo material que lo sentimental. Entonces, digamos que Corina es un poco el ejemplo, el claro reflejo de esta señora. Jenny, al enterarse de que su hijo quiere casarse con Corina, va a hacer todo lo posible para que eso no llegue a buen puerto, porque además tiene, esta señora tiene ya pensado el futuro de su hijo. A ver, es una novela que está bien, pero que le falta desarrollo de personaje, concretamente de esta señora Jenny Treibiel, que es un personajazo, pero que sabemos más de ella por lo que dicen y hacen los personajes que están a su alrededor que por ella misma. Y claro, al final sí, sabes cómo es esta mujer porque, digamos que ella es la que ejecuta como al resto de personajes que serían como sus marionetas, entonces al final sabes perfectamente cómo es esta mujer, pero de por sí, en primera persona y tal, no la llegas a conocer y la verdad que cuando ella aparece en la novela se anima muchísimo. Igualmente se anima cuando aparece la nuera de Jenny, porque tiene otro hijo que está casado con Helen, que también pertenece a la alta sociedad. Helen, o sea, no soporta a Jenny, tiene una serie de palabras con su hijo sobre Jenny desternillantes, pero que son muy duras, porque la pone de vuelta y media, pero de vuelta y media, luego cuando están juntas se queden un montón, pero por separado no se soportan la una a la otra. Es que es maravilloso eso, a mí es que me encantó. ¿Qué pasa? Que tampoco ese personaje, el de Helen, está más alargado. Se queda ahí, en eso. Entonces me parece que es una novela donde los grandes personajes, para mi gusto, se quedan en nada. Y otros personajes que, bueno, pues sí, a ver, están bien, son los que tienen más recorrido. Incluso ya digo que a esta señora Jenny Traybel le falta presencia, le falta presencia. Aún así, a ver, está bien, tiene una primera parte muy descriptiva, hasta que empieza a arrancar la historia y es muy descriptiva, tarda un poquito en arrancar, luego ya una vez que arranca, se le da el tirón. Pero es eso, que a mí, para mi gusto, le ha faltado un poco desarrollo de personajes y la historia sí está muy bien. Tiene un final que a mí, la verdad, me convenció, la verdad, que es muy lógico, muy lógico, a mí me gustó, me gustó mucho. Y bueno, pues, otra novela que también, al igual que La niña duende, pues también, para recomendar. Después leí Mi querido Bosque animado de Wenceslao Fernández Flores, novela de 1943, que me ha gustado mucho. Tenéis reseña en el canal, por lo que no me voy a extender en ella. Es una novela donde los personajes van a ser tanto humanos como árboles y plantas. El entorno va a ser la fraga de Cecebre en Galicia y es una historia sencilla con la vida de todo lo ser viviente que hay en esa fraga, ni más ni menos. Es una novela que adelanta el realismo mágico que se llevó a cabo en Hispanoamérica. También en ella se sumerge el surrealismo, especialmente al final de la novela con el tema de la vida y la muerte. Es muy interesante ese tema. Y es una novela sencilla, una novela que cala por cómo está contada, el paisaje que rodea a todos los personajes, son la mayoría, como decir, todos personajes entrañables que se quedan contigo y la historia al ser sencilla pues igualmente uno conecta muy bien con todo lo que Wenceslao Fernández Flores refleja en esta novela. Así que para mí ha sido un gran descubrimiento, pero un gran descubrimiento. Seguiré leyendo que ya alguno de vosotros me habéis recomendado incluso más autores gallegos que son poco poco conocidos por lo menos a nivel nacional y seguiré descubriendo las maravillas que esconde Galicia. Así que otra recomendación, otra gran lectura y un libro que sinceramente se queda conmigo, El Bosque Animado. Y tras una novela amable, sencilla, con una ambientación maravillosa como es El Bosque Animado, Ley Hargett de Elizabeth Jenkins, novela de 1934, que esto ha sido muy duro. Es como la cara y la cruz. Un novelón, eso sí, es un novelón, pero muy desagradable la historia, pero muy buena, claro, es que todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Está basado en un caso real que es el caso Penge, no sé cómo se dice, que conmocionó a la sociedad victoriana de 1877 y no me extraña, no me extraña que eso conmocionara porque conmociona hasta hoy en día. Y mira que ya sabemos y tenemos visto, tenemos recorrido, lo sabéis, tenemos recorrido, pero esto es indignante a no poder más. Bien, vamos a conocer a Harriet, que es una joven adinerada que tiene una discapacidad psíquica mental. Ella vive con su madre y de vez en cuando va a visitar a unos parientes algo lejanos, pero que la tienen mucho cariño. En una de esas visitas va a conocer a Louis, que es un cazafortunas, que se va a fijar en ella, no porque la quiera y esté enamorado ni nada de eso, obviamente, se fija en ella por la fortuna que esta chica posee. Él va a hacer todo lo posible para tenerla de su parte y la va a alejar de su madre. Su madre va a hacer todo lo posible para que este señor se aleje de su hija. No lo va a conseguir. Es más, Louis y Javier se casan. A partir de ese momento, la novela pega un girazo donde ya vamos a conocer cómo es la vida de este matrimonio, donde van a participar también familiares de Louis. Todos ellos van a formar, digamos, como una especie de banda en contra de este ser vulnerable. O sea, es que es brutal. Las perrerías que le hacen, que qué necesidad había de eso para conseguir únicamente el objetivo que es quedarse con la fortuna de esta chica. O sea, es que no hacía falta llegar a lo que se llegó. Por eso digo que es una gran novela, pero que es muy indignante por todo lo que se retrata en ella. Los personajes están súper bien llevados a cabo, tanto los buenos como los malos. O sea, los malos están muy bien logrados y es por eso que también tanto te indigna, porque están muy bien llevados a cabo, muy bien descritos. Y eso, la verdad, que es de agradecer. Eso es de agradecer. Así que es una novela dura con un final que, al igual que el resto de la novela, no te va a dejar indiferente. Es una novela que según tú ya lees las 30 primeras páginas te dices, sabes para dónde vas a ir a parar, ¿sabes? Otra cosa es cómo se desarrollan las cosas y cuál es el desenlace final, ¿no? Pero más o menos dices, no, esto bien no va a ir. Y efectivamente, bien no va. Es una novela muy opresiva, muy cerrada en la atmósfera, me refiero, muy asfixiante, ya os digo, causa sensaciones por un lado de indignación y por otro lado de disfrute, de disfrutar de la historia en sí. Es que se me entiende lo que quiero decir con lo del disfrute de la historia, ¿no? Que no es que la devoras porque es que engancha la vida. así que otra gran recomendación si no lo habéis leído porque la vais a leer en nada, la vais a disfrutar y os vais a indignar. Por lo tanto, es una novela que crea sensaciones contradictorias y eso también viene bien. Y por último, vamos con ese novelón que me ha llevado durante todo el mes de septiembre. Novelón en todos los sentidos, tanto por la historia como por el número de páginas porque tiene más de mil. Me estoy refiriendo a La Regenta de Leopoldo Alas Clarín, novela de 1885. Esto me ha superado. Me ha superado. Esto es demasiado para mi body, para mi head, para mi todo, ¿sabes? Ha sido brutal. Una novela que además no la he leído solo, la he compartido junto con mi querido Jordi, que la hemos disfrutado y comentado muchísimo y nos hemos reído también con según qué personajes, con según qué situaciones. Es una novela muy social con un trío amoroso, un trío además muy peculiar. Por un lado, un Don Juan antecayente, en el centro una mujer cuyas neuras intenta disiparlas con el misticismo y por el otro lado el señor místico, un cura que ya sabéis que yo y los curas y las monjas 100%, ¿sabéis? y este cura es de armas tomar también, es de armas tomar mi querido Fermín de Paz. Aparte de este trío, ya os digo, hay toda una sociedad muy bien retratada con sus hipocresías, con sus corrupciones, con sus maldades, con nada bueno, ¿vale? Nada bueno. Todo este tipo de calificativos que empoderan mucho esta historia. Aquí lo dejo porque quiero hacer una reseña de esta novela, me quiero ver también la serie también de televisión española, yo todo el tiempo he estado viendo a la regenta como Aitana Sánchez Fijón, o sea, no se me quitaba la cara, no le podía poner otra cara yo a la regenta, no sé por qué, era todo el tiempo Aitana, Aitana, Aitana para acá, Aitana para allá, Aitana, pues tengo que ver la serie. Así que una vez vista la serie pues haré la reseña y diré qué es lo que me parece tanto de una como de la otra. Ha sido, como os digo, un disfrute total maravillosa, es una novela también para leer con tranquilidad, o sea, no es de esta de como Harriet, no, es muy descriptiva, muy psicológica también, y en fin, un disfrute el haber por fin conocido a Leopoldo a las Clarín. Pues nada, hasta aquí las lecturas del mes de septiembre y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. Me voy porque es que he quedado, así que os emplazo a un nuevo vídeo. Comentadme vosotros qué habéis leído en septiembre, cuál es la mejor novela que habéis leído, qué, si habéis leído las que yo he leído qué os parecen, si compartimos gustos, no los compartimos, comentadme lo que os dé la real gana que amablemente, con todos mis cariños, os contestaré. Así que nada, que tengáis felices, agradables, divertidas y disfrutables lecturas. Nos vemos en un próximo vídeo. Cuidarse mucho, un besote, chao. Chau.